Así es, hay que continuar creando conciencia, despertando al país y estableciendo sistemas de protección del pueblo, permanente. Yo le he ordenado al ministro González López que convoque a un grupo pequeño de intelectuales que ha mostrado preocupaciones por las OLP. Realmente hemos tenido y tenemos el apoyo abrumador y mayoritario de todo un pueblo, pero si hay una opinión sincera, así no la compartamos, vamos a escucharla. Yo le he pedido especialmente al ministro, alguno de estas personas, bueno ya han conversado con el compañero vicepresidente Arriaza, los han escuchado, me han hecho llegar las opiniones de ellos. Igualmente con el compañero Elías Agua, vamos a escucharlo. Pudiera utilizarse el dicho, quien no la debe, no la teme. Nosotros estamos haciendo, y no voy a decir nosotros que suene a poliedro, porque a veces alguien, alguna gente utiliza el nosotros para esconder su responsabilidad. Yo estoy haciendo la OLP desde el más profundo sentido humanista que tenemos los bolivarianos, los chavistas, pero la estoy haciendo, y la diseñé, y la estamos perfeccionando, en el más profundo aprendizaje obtenido en los barrios batiéndonos, en el Tamarindo, en la Matanza, en Zamora, en Cerro Grande, en la calle 9, en la 9 bis, en los 70. ¿Cuándo? Cuando tenía 14 años, cuando tenía 16 años, cuando yo tenía 18 años, cuando era un chamo, un poco más chamo que ahora. Y cuando el capitalismo le cayó encima a la juventud y al pueblo, con sus antivalores, del culto a las drogas, al tráfico de drogas, le cayó encima a la juventud, del culto a las armas. Fue terrible, terrible, terrible. ¿Cuántos esfuerzos hicimos con movimientos culturales, sin el club, movimientos deportivos, para salvar, si se puede decir así, a toda una juventud? Yo siempre lo he contado. A mí nadie me lo contó. El chino Can lo sabe, que viene de Cerro Grande. El grupo Texas. A mí nadie me lo contó. Yo no aprendí esto leyéndolo en un libro aquí y un libro allá. Compañero, se lo digo a quien con sinceridad puede escucharme, porque yo he escuchado opiniones muy injustas. Muy injustas. Y aunque no esté de acuerdo, soy un ser humano. Que vengo de la calle. Y todo lo que estoy haciendo con las OLP, y todo lo que hemos hecho con Patria Segura, y todo lo que estamos haciendo con el patrullaje inteligente, perfeccionándolo, y todo lo que estamos haciendo con el movimiento de la paz y la vida, la cultura, el deporte, todo lo que estamos haciendo, es recogido de una experiencia de vida. En los años 80, 90, una experiencia y una búsqueda donde podamos construir la paz desde adentro, con la comunidad, las comunas, los movimientos sociales, el pueblo, la juventud, a través del deporte, la cultura, el trabajo, los nuevos valores, la re-ideologización hacia una ideología humana, no la ideología de la muerte, del capitalismo, del saberse quien pueda, del individualismo, del culto a las armas y a la droga. Pero a la vez, además de construir los valores, el Estado, esta sociedad es tan compleja, deben tener, como decía el libertador, la autoridad del Estado, el respeto a la ley, el respeto de la convivencia en sociedad, porque a veces hay algunas teorías medio anarquistas que disuelven la autoridad del Estado, la presencia de un Estado, de un gobierno, la fuerza del Estado para proteger, ¿a quién? Al pueblo, para proteger, para eso es la fuerza de un Estado, a la sociedad. Ah, claro, conocimos que la fuerza del Estado siempre se utilizó para dañarnos. Eso fue lo que conocimos. Nosotros con la cultura y el deporte, por allá en La Matanza, Chino, San Andrés, Tamarindo, logramos, en el año 80, 79, logramos liberar toda esa zona de delincuencia, de atracos, de cosas. Tremendos grupos de básquet, de béisbol, teatro, cine club, conciencia, grupos revolucionarios, escuelas políticas, ideológicas para la juventud, de todo. Y ¿quién contaminó eso después? La policía de los gobiernos de turno, González López. Por eso tenemos que avanzar en la inspección permanente y depuración de los sistemas policiales. ¿Quién metió la droga esquina por esquina organizadamente las patrullas de la policía entonces? Se utilizaba el poder policial para corromper, para dañar, pero además, ¿para qué utilizaban la policía para perseguirnos, para reprimirnos? ¿Cuántos compañeros nos mataron en las calles? ¿Cuántos compañeros nos secuestraron y nos desaparecieron? ¿Cuántos? ¿Decenas? A varias generaciones, no digo solo a la generación que nos tocó a nosotros encarnar, vivir. Así que la OLP, la OLP, Patria Segura, el Patrullaje Inteligente, el Movimiento por la Paz y la Vida, combina integralmente todas las formas para construir la paz. Construir la paz desde adentro, con la comuna, el Consejo Comunal, la comunidad, el pueblo, la clase obrera, los movimientos sociales, los colectivos, pero con la autoridad de un Estado que puede y protege, que libera al pueblo y que combate por el pueblo. Que combate por el pueblo. Yo sí he insistido en la pregunta, en este debate público libre. Esto es un debate libre. Aquí todo el mundo se puede expresar. Si una de las cosas buenas que tenemos es la gran libertad de expresión que hay en el país. Para que todo el mundo hable de todos los temas que quiera hablar. Ahí estuve viendo la consulta en Derechos Humanos, que se está haciendo, excelente. Que está conduciendo un experto en Derechos Humanos. Desde la Vicepresidencia de la República, en el Consejo de Derechos Humanos, excelente consulta. Libre, todo el mundo, ha sido convocado a todos los sectores a escucharlo. Para perfeccionar el plan en Derechos Humanos. Pero a veces hay compañeros que tirotean a uno, como que yo fuera Carlos Andrés Pérez. Y hablan como que estuvieran hablando de un gobierno de la Cuarta República Neoliberal. Y no se dan cuenta que aquí al frente está un hijo de Chávez, un obrero, un revolucionario. Un combatiente, un militante profundo del socialismo. Respondo con altura, con respeto, pero respondo con pasión y con dolor. Porque hay injusto lo que dicen algunos. Por muy minorías que sean, los respeto, los respeto moralmente. Por eso los leo y los tomo en cuenta. Y he ordenado que el Ministro los cite a conversación. Cualquiera puede malinterpretar. Los invite, perdón. Y despejemos todas las dudas. Quien tenga dudas. Pero usted, compañero, la duda que no se le puede permitir es dudar de que estamos comprometidos. De corazón con este plan. El plan de la patria. Y lo estamos construyendo sobre las más grandes adversidades. Porque también este mismo grupo de compañeros, este tipo de compañeros, se olvidan que a este señor que está aquí, este señorito que está aquí, como me llama Ramos Alud, su majestad. ¿Eh? Ramos Alud me dice su majestad, yo no sé por qué. ¿Será que él va a ser súbdito de su majestad? Es un chiste, Ramos Alud. Si alguien te lo explique. Este señor presidente que está aquí, este obrero presidente que está aquí, está comprometido, como el que más, con la construcción de un modelo humanista. Profundamente. Y la base del humanismo es la paz, es la convivencia, es el respeto a la vida. Es la base del humanismo. El respeto a los derechos humanos de un pueblo que sale a trabajar, que sale a estudiar, que quiere formar sus hijos, que quiere formar sus nietos, sus hijas. Y que tiene derecho a que lo protejamos. A crear nuevas fórmulas. Y este señor que está aquí, que tiene 28 meses, ayer cumplí 28 meses, como presidente, no lo han dejado quieto un segundo. Y me han atacado con guarimba, me han atacado con paramilitarismo, con guerra económica, con guerra internacional. Obama sacó un decreto diciendo que éramos una amenaza. Me han hecho de todo, guerra eléctrica, todo. Y aquí voy, mira, de pie. Y vamos, como todo el mundo sabe, hacia una gran victoria, una vez más, este año 2015. Ustedes saben, grandes victorias nos esperan en el campo de la vida y de la revolución. No toman en cuenta que el paramilitarismo colombiano se vino con todo. Entonces yo digo, ¿por qué el dogmatismo de algunas visiones? Porque creo que son visiones dogmáticas. Héctor, compañero, hay compañeros que crecieron en la lucha, reconocidos. Se enfrentaron a la represión de la Cuarta República y quedaron como traumatizados. Y ven torturadores por todos lados. Y no ven hermanos como nosotros, que estamos construyendo una patria sobre grandes adversidades y sobre grandes guerras que se nos hacen. Es un debate, está abierto el debate. Yo reivindico a las OLP como gran instrumento de construcción de la paz, de protección del pueblo. Y voy para adelante con las OLP, con todo. Y nada ni nadie me va a parar. Es el camino de la paz. Y la paz la vamos a ganar. Con el pueblo, con la ayuda del pueblo, con la unión cívico-militar-policial. Y bienvenidas opiniones, sugerencias, para perfeccionar nuestro modelo de construcción de la paz. iba a comentar. Salen pruebas. Y hay compañeros que no las toman en cuenta. Ayer lo decía Diosdado en el programa con el mazo dando. Por ejemplo, el caso llamado Lorenz Salet. Ya sería suficiente las pruebas mostradas para comprobar la participación del paramilitarismo colombiano y Álvaro Uribe Vélez en el financiamiento de asesinatos, ataques y crímenes en Venezuela. pero además de eso el asesinato de nuestro querido mártir, nuestro joven diputado Robert Serra. Todas las pruebas que quedaron, los testimonios, la entrega de alias el Colombia por parte del gobierno del presidente Santos, la captura de Julito Vélez y todavía hay gente que duda que el paramilitarismo colombiano está metido aquí para asesinar hombres y mujeres del pueblo, dirigentes revolucionarios. La otra prueba, pues, gracias a la investigación de nuestro ministro y nuestro cuerpo de investigación capturamos al asesino de Adrián Urquiola. ¿Se acuerdan, verdad? Hace poco, a veces se olvida y con la captura del asesino de Adrián Urquiola se cayó la manipulación que habían montado contra la revolución y contra mí y en lo personal porque hay un objetivo de destruirme así como se trató de destruir al comandante Chávez. Y luego capturamos aquí en el país al financiista y jefe político del asesino de Adrián Urquiola, Leopoldo D'Alta, jefe de seguridad de un alto personero, Antonio Ledesmo de la derecha venezolana. Y bueno, todo lo que ellos han hablado y han contado ellos todo lo que han dicho, los testimonios de cómo se organizaron los grupos, cómo los entrenaron en la frontera con Colombia, etcétera, etcétera. Y ahora el crimen monstruoso que hemos sido testigos recientemente y no me voy a referir porque es muy monstruoso para hacer un solo comentario hasta ahora. Y todos los lazos que surgen allí de grupos entrenados para matar, para descuartizar gente. los grupos sicarios, ¿qué más pruebas quieren que les mostremos? Así que la decisión de que la OLP se perfeccionen y vayan hasta el último lugar del país a liberar a nuestro pueblo de paramilitarismo, de AMPA criminal y a construir la paz protegiendo a nuestro pueblo es una decisión firme, absoluta, total y lo que va es para adelante. Bienvenido a recomendaciones, pero nosotros con la OLP lo que vamos es para adelante y nada ni nadie me hará retroceder de mi decisión de construir la paz con la autoridad del Estado y con la mano del pueblo.